Yo he de llorar Pero no te robaré Sigue tu camino Que Dios te lleve con bien Así le dije aquel día Lluvosa en que ya se fue Yo sabía que volvería Por eso no le rogué Yo he de llorar Pero no te robaré Sigue tu camino Que Dios te lleve con bien Si yo lo hubiera robado Como ya se imaginó De mí se estaría burlando Llorando en tu pierna Yo haré Yo he de llorar Pero no te robaré Sigue tu camino Que Dios te lleve con bien Oye, vida mía Oye, vida mía Sigue tu camino Sigue tu camino Como ya se imaginó Como ya se imaginó Como ya se imaginó De mí se estaría burlando Yo no, vida mía Yo no, vida mía Yo no, vida mía Yo he de llorar Pero no te robaré Sigue tu camino 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 Llorando Llorando quedó Llorando quedó Que corazón Mamá Lluvia y llanjo Mi amor se fue Pero regresó Lluvia y llanjo Con lluvia y llanjo Descansó Lluvia y llanjo Gracias por ver el video.